Estamos con la señora Paola Patti conversando sobre lo que ha sido este caso. He sido majadero en decirlo, pero lo voy a repetir una vez más. Un caso que pareciera ser que más que de una familia corresponde ya a un país que lucha por buscar la verdad. La verdad de Rodrigo Anfons, desaparecido el 3 de junio de 1979 durante 11 días. Y finalmente aparece su cuerpo y aparecen muchos datos también que mantienen esta tela de incertidumbre constante en el caso de Rodrigo. Señora Paola, ¿qué recuerdos tiene usted de aquella época? Estábamos recién viendo imágenes del funeral y usted me decía en comerciales qué potente es ver cómo todo el país estaba volcado en una misma misión. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos días desde la sensación de país? Hasta don Francisco González Gigante trataron de ayudar en el caso. Mira, me acuerdo que comentaban que todos los micreros andaban con la foto de Rodrigo, los taxis. Todo el mundo se movía, o sea, el colegio de Rodriguito, los papás partían a ciertas horas a buscar diferentes sectores. O sea, fue un tremendo apoyo. Todo el mundo estaba detrás de lo mismo. Para las generaciones más jóvenes que quizás no logran entender la real envergadura del caso de Rodrigo y lo que sintió también la familia Amfrun's Papi, tenemos una nota de aquella época. Me gustaría que la pudiésemos revisar. Señor director, esto fue el cuarto día de búsqueda de Rodrigo. Este era el sentir de una nación en aquel momento. No vamos más, que no se puede resistir más esta situación. O sea, no sé si lo tienen porque puede ser, pero que entiendan que el sufrimiento ya es mucho. ¿Desde cuándo anda usted con la foto del niño? Hace aproximadamente cinco días. ¿Quién se le entregó? ¿Investigaciones? ¿La familia? ¿Carabineros? La familia vino a dejarla a las oficinas nuestras para pedir la cooperación si llegábamos a tener la oportunidad de verlo para poderlo reconocer con mayor facilidad. Si usted lo viera, ¿se creería capaz de reconocerlo? Sí, precisamente porque en ese sentido tenemos algo de práctica nosotros en reconocer personas cuando se nos han pedido ayuda en otros casos. ¿Cuántos kilómetros diarios andan ustedes? Un mínimo prácticamente de 150 kilómetros, que es un patrullaje extraordinario durante el día, por las partes menos pensadas. Nos comunica y nosotros tenemos que mandar personal, desgraciadamente, hasta la fecha, todas las pistas que se han seguido. De cuatro días, la familia Anne Frunspapi no se ha movido de este living. Día y noche están atentos al teléfono, esperando tener alguna noticia del paradero del pequeño Rodrigo. Hoy sus padres tienen una petición que hacer. Ya van cuatro días. Creo que es difícil en este momento poder expresar el profundo pesar que tenemos cada uno de nosotros adentro. y creo que ya el límite de la tranquilidad que uno puede lograr en este tipo de situaciones está alcanzando a su máximo. Creo que lo único que puedo pedir en este momento es que si alguien tiene al niño, si alguien ha visto al niño, si el niño está en alguna parte, ¿por qué íntimamente sigo sintiendo que él está en alguna parte? ¿Qué le dicen a esas personas? Que no tengan ese temor, porque nosotros ya no damos más, que no se puede resistir más esta situación. O sea, no sé si lo tienen porque puede ser, pero que entiendan que el sufrimiento ya es mucho. Que no es factible pedirle más a un ser humano, más cordura que más. O sea, hayan pasado tantos días que por favor lo dejen en algún lugar, en algún lugar público, iglesias, colegios, donde se encuentren niños. Que entiendan que el dolor humano se resiste, que uno trata de ser fuerte, de controlarse, pero ya, ¿qué más pueden pedir desde demasiado tiempo? Cada vez que Rodrigo visitaba a sus abuelos, jugaba en este cajón de arena que ellos habían construido especialmente para él. Hoy lo esperan. Infructuosos han resultado los esfuerzos efectuados tanto por la policía civil como uniformada y la ciudadanía en general en tratar de ubicar al menor Rodrigo en Frunz Papi, desaparecido hace una semana. Hoy, Carabineros descartó la posibilidad que la secuestradora fuera María de las Mercedes Molina, quien aparece en la foto. Desapareció y un título que dice, ayudemos a encontrarlo. Dentro de pocos instantes, las prensas imprimirán miles y miles de fotos para que usted las recorte y las pegue en los autos, vitrinas de los locales comerciales, ventanas y en cualquier lugar visible. Ayude usted también colocando una foto en su casa, en un poste de alumbrado público o en su negocio. Así estará participando en esta cadena de solidaridad para aliviar el dolor de un matrimonio desesperado por la pérdida de su hijo. Ahí estábamos viendo una nota que contextualiza lo que pasaba en aquel año en 1979 cuando se llevaban cuatro días de búsqueda de Rodrigo. Yo creo que esta es una pega que Chile todavía sigue haciendo, señora Paula. No sé si tiene la misma impresión. Sí, cuando la gente te reconoce, te dan ánimo y que se siga porque hay que encontrar la verdad. Sí, la gente sigue apoyando por llegar a una verdad porque es una deuda con todo el país realmente. Antes de irnos a la pausa comercial, le dije, ¿qué podría aconsejar usted a alguna madre que está pasando alguna situación similar? Es difícil, o sea, yo lo único diría es fuerza porque la vida igual es linda. Igual uno recibe mucho. Yo creo que son cosas que se van entendiendo con el tiempo. He tenido amigas que han perdido a sus hijos. Claro, al principio no entienden nada de lo que estoy diciendo. Con los años sí. Pero de verdad que la vida sigue, de verdad que es muy linda de vivir. Uno recibe mucho de vuelta, las pérdidas te dan eso, te dan el afecto y lo incondicional que es el ser humano contigo. Entonces se recibe mucho amor de vuelta y eso te ayuda a seguir y a estar parado. Tal como lo dijo usted hace un ratito en esta entrevista, llama la atención muchos términos coincidentes con la entrevista que tuve aquí con la madre de Jorge Matute Jones. No importa buscar un culpable, no se está pensando en que ese culpable pague, sino que tal como lo dijo María Teresa Jones y como lo repite usted en esta entrevista, lo importante es la verdad para quedar tranquila como mamá. Exactamente, sí. Yo creo que uno se lo debe al hijo que perdió y en el caso de ella y mide se lo debe a un país también. Señora Paula, quiero agradecerle esta entrevista y decirle que, bueno, estamos aquí para lo que necesite en virtud de que vayan apareciendo más hechos que puedan esclarecer lo que en este caso sucedió. Las tribunas están. Nuestro apoyo para todo lo que viene, mándale saludos a su familia, a la Loreto que está en Chaitena y haciendo una pega difícil. Sí, pero disfrutándola. Pero disfrutando. Sí, sí. Se lo agradezco mucho, de verdad. Gracias a ustedes por mantener esto vivo. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.